en cuanto al dimorfismo sexual existen ciertas normas, que si bien se presentan en casi todos los mamíferos, muchas veces esta diferencia no es tan fácil de identificar a simple vista, mientras que en otros es de lo más sencillo, algunos tienen un desarrollo de la musculatura, presencia de pelo en regiones o cambio de color, aun con esto existen una marcada tendencia en cuanto a que los machos son más grandes que las hembras, mientras que los órganos sexuales en el exterior se pueden visualizar, estas serían las más marcadas. este cambio morfológico es predominantemente estimulado por la afluencia de ciertas hormonas, que se comienzan a producir en mayor cantidad cuando se entra a la madurez sexual, las hembras se ven con un aumento en los estrógenos, mientras que los machos esta hormona es principalmente la testosterona, esta interacción y sus efectos se ven en gran parte de los mamíferos, pero existe algunos que esta regla se ve a la inversa, una de ellas son las hienas manchadas. estos mamíferos son muy conocidos por ser asesinos de asesinos, es decir atacan a otros depredadores como leones, leopardos y demás. otro comportamiento conocido es su singular vocalización, que se puede interpretar como risas de un ser humano, pero lo que pocos saben es otra característica de ellas, que es muy marcada, esta recae en sus órganos sexuales. las hembras tienen un clítoris un tanto peculiar, este órgano reproductor, que se presenta en las féminas de los mamíferos, en algunas aves como las avestruces y otros animales de forma limitada, cuya función que se sepa solo proporciona placer sexual durante la reproducción, en las hienas presenta un tamaño considerablemente grande, eréctil, sumado a que es la salida de orina, el canal de parto y se utiliza para la reproducción, a diferencia de lo que se ha estudiado o lo que la gente pueda pensar por desconocimiento, en otras especies este órgano carece de estas funciones. esto es lo más marcado, pero también cuentan con un mayor tamaño, fuerza y un crecimiento mayor de pelo, sobre todo el lacrín que tienen en el dorso del cuello, de hecho es la hembra con este órgano sexual más grande del planeta, llegando a medir hasta 90 centímetros, lo que significa que es altamente visible y muchas veces se confunde con un miembro viril masculino, ya que las demás estructuras de los órganos sexuales están cubriéndolo, dándole el nombre de pseudo escroto. por su estructura hace más laboriosa la reproducción, donde ambos miembros se tienen que alinear y se introduce el miembro masculino, para dar a luz esta porción se expande para permitir la salida de sus crías. este rasgo de masculinización tan marcado sucede desde la gestación, cuando los fetos se encuentran en el útero hay un mayor estímulo de hormonas masculinas como la testosterona, independientemente de que si son hembras o machos, algo a aclarar es que la mayoría de las especies producen estrógenos y andrógenos, independientemente del sexo, lo único que cambia es que la síntesis en cantidad es diferente, por ejemplo la testosterona es un precursor de los estrógenos y dependiendo del sexo, estas pueden ser transformadas en estrógenos, lo que sucede en las hembras. en las hienas esto no ocurre de esta forma, ya que gran parte de los andrógenos no son transformados y esto influye directamente en el desarrollo sexual de las crías del sexo femenino. aun con esto siguen siendo hembras, entran en celo dependiendo la época del año, tienen un instinto maternal e inclusive la conducta de montaje entre hembras es raro, cosa que ocurre en los machos al tener una conducta de dominancia, de hecho otras estructuras cerebrales no están influenciadas por este estímulo hormonal y tienen la misma diferencia anatómica que en otras hembras de diferentes especies. se desconocen las funciones que tiene esta caracterización de masculinización, pero es probable que todas las hipótesis sean un conjunto para encontrar la razón, para empezar socialmente se rigen por matriarcados, donde las hembras son las dominantes mientras que los machos son inferiores o expulsados de los grupos y la hembra con mayor influencia de estas hormonas normalmente son las líderes del grupo, en la caza son las que buscan presas y tienden a robárselas a los otros depredadores, por lo que para sobrevivir es necesario que se vean con la estimulación hormonal. pero el misterio viene si lo comparamos con otras especies, que se rigen por una estructura social similar como los elefantes, donde estas tienen una estructura similar a otras hembras, por lo que aún se desconoce el para que sirve esta diferencia tan marcada. desde hace mucho tiempo se pensó que eran hermafroditas, con el paso de tiempo se fue estudiando y entendiendo su estructura de los órganos sexuales femeninos que son únicos, donde se sabe el porque del evento, pero se desconoce el para que, cosa muy curiosa, eso es la masculinización de las hienas manchadas. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau